amigos bienvenidos a un vídeo más del cocinero montoya y pues quiero darle las gracias a Silvia por el delantar que me regalo con el nombre de el cocinero montoya y pues en esta ocasión vamos a hacer un delicioso caldo de pollo todos dirán es muy fácil hacer un caldo de pollo pero hay mucha gente que en realidad no sabe ni siquiera cocinar un caldo de pollo entonces aquí les voy a enseñar los ingredientes y los vegetales este es un pollo pequeño la pechuga no se la puse toda porque la quiero utilizar para otra cosa entonces aquí tengo los vegetales separados que le voy a poner después de que ponga el pollo después de media hora le voy a poner lo que es el elote la zanahoria y el cilantro y después de 15 minutos los vegetales más suaves que se cocinan más rápido que la papa el chayote y la calabaza el pedazo de cebolla y los dos ajos se lo voy a poner junto con el pollo también le voy a poner caldo sabor a pollo y obviamente sal entonces aquí tengo el pollo en agua es para quitarle un poco más la sangre esto ya lo voy a poner ya tengo esa olla y con casi la mitad de agua entonces ahí lo voy a poner a hervir lo vamos a dejar por media hora a 45 minutos en lo que se suaviza un poco y después ya les muestro cómo vamos a integrar los demás vegetales después de ponerle el pollo le voy a poner también la cebolla los dos ajos y le voy a poner dos cucharaditas de consomé de pollo si usted no quiere ponerle el consomé de pollo lo quiere hacer más al natural pues lo puede hacer más al natural pero con este consomé de pollo también queda muy rico pues bien amigos miren el pollo ya hervió por casi media hora y donde me doy cuenta que ya casi está cocinado es de que las piernas ya se le está despegando la carne del hueso miren entonces de ahí le voy a poner lo que es el elote la zanahoria y el cilantro lo voy a dejar cocinando por 15 minutos también aquí le voy a poner un poco de sal solamente poquita tal vez como una cucharadita o una si una cucharadita ya después que le agregue los demás vegetales lo chequeamos de sal para ver qué tal está entonces lo que les iba a comentar también es de que el pollo lo dejan hervir cuando ponen el pollo perdón lo dejan hervir a fuego alto y cuando da el primer hervor le bajan a medio para que no se les vaya a arrebatar la olla entonces ya después de 15 minutos ahorita que se cocine todo esto que le puse le pongo los demás bueno pues ya pasaron básicamente 10 minutos no fueron 15 ya toque una zanahoria ya está un poquito suave entonces le voy a agregar la de más verdura que son las verduras que se cocinan más rápido si usted quiere o en una olla más grande le puede agregar más agua si así lo desea si no pues así la puede dejar yo creo que voy a dejarlo como otros 10 15 minutos máximo en lo que se cocina esto rectifico de sal si ya se falta un poquito y ya después les enseño el resultado amigos pues finalmente estuvo el caldito de pollo quedó riquísimo aquí ya lo voy a poner un poquito de limoncito honestamente a mí no me gusta el limón en el caldo pero le voy a poner un poquito pero miren así quedó aquí tengo un muslito tengo la verdura el hígado y por ahí anda aquí está el pescuecito y pues a disfrutar porque tanto estar esperando también aquí tengo ya esta salsita que la tenía hecha la tenía guardada en el refri y que más que disfrutarlas con este rico pollito y ahora sí va para adentro también caliente y amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que se suscriban que le den manita arriba que comparta mi vídeo y nos vamos nos vemos en el próximo vídeo adiós